La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia A ver, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Hijos, nos toca pagar un precio ¿Alguien quiere pagar ese precio por la eternidad? Que no nos coja ese momento Donde los cabritos están a la izquierda Y las ovejas a la derecha Señor, yo eché demonios en tu nombre ¿Qué va a decir el Maestro? Alejados de mí, hacedores de maldad Pastor, pero yo he hecho demonios Es que el diablo te engaña El diablo te engaña Hijos Debemos ya vivir para Jesucristo El apóstol Pablo, ya no vivo yo Más Cristo vive Y somos felices diciendo eso Pero nos surgió un inconveniente Diga ahí, te voy a hablar también a ti y a ti Y a cada uno de ustedes Pastor, no fui a la Iglesia Porque es que mi hermanita Que llevaba 10 años en la China Vino y como la voy a dejar solita Si hijo tiene dos opciones Una, decirle hermanita Mi Rey y mi Salvador Es lo máximo para mí Ven, te invito a la Iglesia No, no quiero Entonces quédense Y yo vengo entre tres horas Eso es darle el primer puesto A Cristo No al pastor Ni a la Iglesia A Cristo Y ahí hermanita Pastores que vino Mi suegra Y ni se hablan Vino mi suegra Y no pude ir una semana a la Iglesia Y no se hablan El diablo siempre te va a poner a ti Cosas para que Faltes a la presencia Y mire Ay, pastor Dentro de poquito vamos a hablar de esto Tú sabes Ay, ay, ay Tú sabes cuál es el primer síntoma De alguien que se está enfriando En el Evangelio de Cristo El primer síntoma Faltar a la Iglesia Estás enfriando Es el primer La primera arma que Satanás Coge de ti Que ya dice Ah, hoy no voy a ir No Estoy cansadito Ah, no Hoy juega a Colombia Hoy no Hoy predica el pastor No, no A mí me gusta nomás con la pastora Primer síntoma La Iglesia Cae en el segundo plano Y a mi me gusta nomás con la pastora